37.233 actores viales han participado de las diversas jornadas de seguridad vial que se han desarrollado en lo corrido del año, con la intención de capacitar a quienes transitan frecuentemente por los principales corredores vehiculares del territorio nacional. Lograr un trabajo coordinado de capacitación y prevención con los diferentes departamentos y municipios del país es fundamental en la seguridad vial. Es por eso que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha venido implementando la estrategia de la seguridad vial se toma tu región. Un espacio que entre los meses de julio y noviembre llegó a más de 500 municipios, 27 departamentos del país a través de conexiones virtuales. Cada encuentro se ha realizado en más de 501 municipios de 27 departamentos del país, donde se concientiza y capacita en asuntos relacionados al uso de herramientas de educación en movilidad segura. Aclaraciones sobre consultas y alternativas para el uso de elementos de protección. Para la formación y capacitación en prevención en seguridad vial, en temas como seguridad vial laboral, seguridad vial escolar, seguridad vial para actores vulnerables, entre otros temas. Más de 37 mil colombianos se conectaron en este espacio durante este tiempo y estamos cerrando la estrategia durante este año, pero seguiremos trabajando en este tipo de mecanismos de capacitación con el fin de formar más personas para que entre todos seamos conscientes que la seguridad vial es una tarea de todos y que entre todos tenemos que trabajar en ella. Estas jornadas se retomarán en enero de 2021. Se priorizarán los territorios donde la accidentalidad es alta, así como donde se han evitado los mayores siniestros viales como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Magdalena y Nariño. ¡Gracias!